Amanecí en tu cama, te vi sonreír, Algo que pensabas, no me podías decir, Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí, El fuego se extingue y sin ti no puedo vivir, Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así. Te regalé una rosa y la dejaste morir, Hay tantas cosas, contigo quisiera vivir, Pero como el río pasa, rumbo hacia el mar, No puedo subir y tú no me puedes amar, No me puedes amar, No hay nada que pueda hacer o decir que te haga regresar a mí, Tu alma me falta sin ti, yo no puedo vivir, Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos, Los momentos que pasaron juntos, Los momentos que pasaron juntos así. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos, Los momentos que pasaron juntos así. Los momentos que pasaron juntos así. Así, así, así